Es el tiempo de escuchar el comentario de nuestra compañera y amiga Iluminada Muñoz. Muchas gracias Jesús Nova. La verdad es que comienzo este comentario pues con el corazón un poquito más despejado porque saber que no tenemos fallecidos en esta tragedia ocurrida en mi pueblo, la gente sabe como yo amo, como siempre estoy pendiente de mi provincia y es una tragedia que pues estas personas se hayan encontrado dentro de este edificio cuando este colapsa, pero lo importante es que los heridos tienen laceraciones leves y tenemos allí al COE, tenemos allí una gran representación del gobierno central, tenemos un alcalde responsable como lo es el ingeniero Kelvin Cruz y un cuerpo de bomberos de uno de los mejores del país y puedo permitirme, me quiero permitir agradecer a los bomberos del Distrito Nacional que envíen este refuerzo para nosotros es de suma importancia. Ya si me siento como que más tranquila para poder abordar otros temas hasta que ya en unos minutos, yo espero que sea así o en unas horas puedan rescatar a estas personas que se encuentran todavía bajo los escombros. Yo quiero saludar el trabajo de Carolina Mejía, el seguimiento que ha estado haciendo. Ya en unos mes y medio se cumplen tres años de todos los ayuntamientos, ¿verdad? De gestión de todos los ayuntamientos de República Dominicana. Y el que no hizo en tres años no va a ser en un año. Porque el último año usted sabe que los que son del gobierno de turno están en reelección y los que son de la oposición están buscando, pues, quedarse y, o, ¿verdad?, poder llegar. Entonces, esto es muy delicado porque muchas veces la gente se descuida y quiere dejar todo para última hora para decir que hizo de todo en los últimos ocho o diez meses. Entonces, estuve yo dándole seguimiento al trabajo que realiza Carolina Mejía. Ella pendiente de lo que se está haciendo en el malecón de Santo Domingo, en el paseo marítimo del malecón de Santo Domingo. También en lo que tiene que ver con el parque de Laguna Fernández. Y la reconstrucción que la acabo de ver hace unas horas, la reconstrucción de la isleta de la Winston Churchill. Es importante que Carolina Mejía esté presente, ella, dando seguimiento a todo esto que se está haciendo con el trabajo nuestro y que es importantísimo el seguimiento porque es la forma que ella tiene la respuesta rápida de qué se está haciendo, cómo se está haciendo y si en realidad se está haciendo de la forma eficiente y si no se está allí gastando un dinero que no se debe de gastar y si en realidad las cosas se están quedando como se ha planificado. Es simple, el trabajo de seguimiento es vital para el desarrollo de las obras. Y ahí también vi que se está haciendo en el Renacimiento un parque. Un parque que va a servir de un área de esparcimiento, de punto de reunión para las familias en el Renacimiento que tanto lo necesitan. Así que yo desde aquí impulso a Carolina Mejía que siga trabajando. Van a haber personas que siempre van a estar en contra del que trabaja porque nunca estamos conformes, porque siempre queremos más o porque simplemente pues somos de distintos partidos políticos. Pero al final, Carolina y a todo el que nos escucha y nos ve, esto se trata de resultados. ¿Cuántos parques he remozado? ¿Cuántos parques he construido desde cero? ¿Cuánto he podido aportar desde la Alcaldía hacia la República Dominicana, específicamente al Distrito Nacional? Miren, yo hoy quiero hacer un llamado a los hacedores de opinión y a los diferentes medios de República Dominicana. Tenemos que reflexionar, tenemos que sentarnos a ver nuestro trabajo y a leer nuestro trabajo. Ayer comienzan los medios escritos específicamente a colocar en sus cuentas de Instagram, Twitter y también en su edición digital la información de que habían apresado, que habían dado 20 años a un joven porque se había robado un celular y 500 pesos. Condenan a 20 años a un joven que se roba un celular y 500 pesos. Pero toda la historia que hay detrás de esto no la cuentan. Ahí usted ve que comienza la gente, el ciudadano, el dominicano de a pie, como dice nuestro querido José Luis, siempre lo recuerdo con esa frase, a hacerse eco de una verdad que está totalmente a medias. Es que ni siquiera llega a medias. Es que no es verdad que este joven fue condenado a 20 años por robar su celular y 500 pesos. Esto ocurrió en el 2021 en Azoa. Y déjeme explicarle qué fue lo que sucedió. Este joven, el señor, esto sucedió en Padre Las Casas en Azoa. Este joven, Jorge Luis de la Rosa, que es conocido como Wilma, escuche esto, como Wilma Lapara, penetra a la casa de esta joven en la madrugada cuando intenta robar el celular. Ella los reconoce. Ellos tienen un manoteo y él logra huir. Y al otro día, en la mañana, él se aparece con un machete. Les repito, este señor, esto es lo que dice el documento legal, no se lo está inventando iluminada. A la 1.30 de la madrugada del 7 de noviembre del 2021, este hombre, que fue condenado a 20 años, penetró a la vivienda de Yisenia Cuellos Rodríguez para sustraer el celular y los 500 pesos. Al otro día, a las 8.30 de la mañana, se aparece en la casa de Yisenia con un machete para golpear a Yisenia Cuellos Rodríguez. No logró el objetivo, gracias a Dios, porque el hermano de la víctima, Santo Morillo Rodríguez, frustró sus intenciones. Pero vamos a terminar de decir la información. En el medio del forcejeo, y ese hermano cuidando a su hermana, le cercenaron dos dedos. Ese condenado a 20 años por el robo de ese celular, y porque la gente dice que el robo de ese celular es los 500 pesos, usó el machete y le corta dos dedos al hermano de la dueña del celular. Entonces, yo quisiera tener tiempo para poder dar todos los datos, ¿verdad?, de este caso. Pero de acuerdo con la acusación, la acción de Jorge Luis de la Rosa constituye violaciones a las normas contenidas en los artículos 379 y 382 del Código Penal Dominicano, que describe y sanciona el robo con violencia. Según la sentencia evacuada por el Tribunal de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Asua, el imputado también fue condenado al pago de una indemnización de 700 mil pesos para los querellantes constituidos en actores civiles. Yo quisiera poder leer todo esto, pero a donde yo quiero el mensaje que yo quiero enviar es tenemos que revisarnos, porque estamos nosotros, los medios de comunicación, los hacedores de opinión, fomentando a que el ciudadano de a pie que lee un titular sensacionalista repita medias verdades, repita este tipo de sensacionalismos, de tremendismos. No fue que el señor entró y se llevó un celular y 500 pesos y por esto le están dando 20 años. Ya hay un ser humano ahí que le faltan dos dedos y que gracias a su valentía no es el cuello de la dueña del celular que falta. Porque no es verdad que el que va a la casa de una persona con un machete va a dialogar. Entonces no podemos medios de renombre, prensa escrita de este país que tiene 20, 30 años siendo líderes en información, prestarse para este tipo de charlatanería. Entonces el que nos comenta a nosotros o el que comenta a través de las redes sociales, por eso es que nos falta el respeto, por eso es que habla mentiras, por eso es que repiten medias verdades. ¿Cuál es la necesidad de un medio importante de República Dominicana que conté tres periódicos de aquí, de renombre, de los principales, repetir ni siquiera una media verdad? El joven fue con un machete dispuesto a matar a esa mujer. Si hubo o no hubo una situación sentimental antes, después de... Eso no está contemplado en el expediente. Lo que sí está claro es que al él no poder llevarse el celular y los 500 pesos al otro día, él llegó con un machete dispuesto a matar a esa mujer. Y gracias a la valentía de su hermano no lo logró. Entonces no podemos nosotros que estamos llamados a comunicar con la verdad, con toda la verdad, sumarnos a esta charlatanería de estos enganches con titulares sensacionalistas para que la gente siga repitiendo mentiras y para que la gente siga faltándonos al respeto de la manera en la que lo está haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!